La doctora Norma Pérez es la nueva titular del PAMI Corrientes y en su contacto con Somos Noticias nos comentó acerca de los principales pilares sobre los que va a trabajar y aquellos cambios que pretende hacer dentro de este organismo y también aquellos que van a continuar. La verdad que es un desafío muy importante, yo siempre me apasiono mucho con los desafíos, así que yo la verdad que estoy muy contenta y también agradezco la confianza depositada en lo que yo pueda llegar a hacer en la gestión. Porque esta es gestión pura, ¿no? Sí, sí, esto es gestión administrativa pura. Indudablemente que el hecho de ser médica me favorece mucho porque yo ya llevo 30 años en el ejercicio de la medicina, entonces tanto a nivel privado como a nivel público, así que tengo una ventaja en el conocimiento de prácticamente todos los prestadores, de locales sobre todo de la capital y, bueno, gran parte del interior, porque también en mi función provincial tuve oportunidad de recorrer los hospitales de todo el interior de la provincia, entonces también conozco a la gran mayoría de los médicos que se desempeñan en el interior, lo cual es muy importante porque uno ya sabe de antemano qué calidad de prestación pueden brindar determinados sanatorios, por ejemplo, ¿no? Y es el momento en el cual también se buscan los objetivos, ¿hay prioridades? Sí, fundamentalmente lo que yo quiero es organizar primeramente el funcionamiento de la UGL local, o sea, mejorar la atención al afiliado aquí en nuestra central sobre calle Jujuy, donde todavía hay bastantes inconvenientes para una atención fluida y eficaz, tratándose sobre todo, ¿no es cierto?, de adultos mayores. Entonces, esa es una de las prioridades en mi ordenar la administración de la UGL. O sea, darle tranquilidad a la jubiladora. Sí, incluso yo soy mucho de trabajar en equipo y de la participación de la gente. Yo estoy entrando en un lugar donde hay gente de muchísima experiencia, que hace más de 20 años que está trabajando en PAMI, entonces es importante el conocimiento y la información que ellos me puedan brindar. Empecé a hacer reuniones con los grupos que trabajan dentro de la UGL, y les dije, les anuncié que yo, esa es mi política de trabajo, o sea, yo quiero la participación de todos ellos, que ellos me informen de lo que ocurre, yo quiero estar al tanto de todo lo que pasa, pero al mismo tiempo que las cosas y los cambios, porque va a haber muchos cambios en el funcionamiento administrativo de la UGL, y que esos cambios yo quiero que sean participativos y consensuados por ellos, y que una vez que estén consensuados se cumplirán al rajatado, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo tomó la gente? No, muy bien, muy bien, y con muchas inquietudes realmente, y con muchas propuestas de cambio que, bueno, me sorprendieron un poco, porque eran cosas muy, por ahí, muy sencillas de hacer, y que, bueno, no se les había dado a lo mejor la oportunidad a ellos de manifestarlo, ¿no? Me imagino que además habrá bajo la lupa algunas cuestiones, porque aquel momento en el cual se producía el cambio de gobierno, también se produjo aquí una noticia de la gente del Caliológico buscando que le paguen lo que se comenzó a deudar, ese cambio de gobierno también habrá traído algún tipo de... ¿se está acomodando todos los papeles? Sí, todavía está, todavía seguimos en ese periodo de transición, incluso todavía no he recibido la visita de ningún delegado de PAMI Nación, como tampoco he sido por el momento citada ninguna reunión en Buenos Aires, sí, por supuesto, se mantienen contactos telefónicos, y uno todavía no está claro si con los que está dialogando en este momento son los que van a seguir perteneciendo, o vienen, o ya son los nuevos, entonces es un momento todavía de... Pero yo todavía tengo mucho para trabajar dentro de nuestra UGL, porque convengamos que nosotros somos una delegación de una obra social nacional, la más grande de Latinoamérica, pero todas las decisiones se toman desde Nación, o sea, nosotros somos un administrador de los recursos, esa es mi función, gestionar y asegurarme de que todo lo que el PAMI Nación ofrece y entrega a la provincia sea adecuadamente recibido por nuestros afiliados. Hablando de prioridades, la otra para mí es, yo estoy en este momento haciendo una revisión, ¿no es cierto?, de todas las prestaciones que se dan, de los prestadores que están brindando servicios, y por ahí hay algunas cosas que, digamos, habría que reeditar, como el caso de las auditorías, o sea, a mí me importa saber cómo están atendidos los afiliados, si las prestaciones que realmente se dice que reciben, se reciben, y dentro de mis posibilidades lo haré personalmente con mi equipo, casualmente hoy se desarrolla o se inicia un segundo periodo de colonia de vacaciones, y bueno, voy a ir a ver cuáles son las condiciones que van a brindar a nuestros afiliados en la colonia, si realmente responden al pliego de contratación. ¿Habrá alguien que temble y comienza a temblar, a preocuparse? Y esperemos que se preocupen por mejorar, o sea, yo, lo que el PAMI paga por la atención de los afiliados en todas las instituciones privadas y públicas es importante, es un monto importante, y da lugar para que una institución pueda ir invirtiendo en su mejora, para a su vez mejorar, no solo para el afiliado del PAMI, sino para la atención general. ¡Suscríbete al canal!